No, 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 el que está roncando no es él, es el perrito, no es el dueño, es el perrito, porque los perritos, nuestras queridas mascotas también roncan y a veces roncan mucho más fuerte que sus dueños y se preocupa de por qué está roncando y no me deja dormir y cómo solucionamos el problema, nos encontramos con la doctora Marta Sánchez y con Esperanza que viene con su mascota que se llama Penny. Bienvenida, Penny, hoy no ronques por favor porque estás en televisión, ¿ok? Marta, bienvenida. Gracias. Oye, Marta, bueno, primera pregunta, ¿es normal, es natural que un perro ronque? O bueno, cualquier mascota, incluso un gato, ¿ronque? Es normal en la mayoría de los casos, en algunos casos es un problema médico, por ejemplo, es normal para los animalitos con la nariz chata, como los bulldogs ingleses y los franceses, los gatos persas, los pox. Penny también te haría con la nariz chata? La tiene chata, pero el problema de ella es que tiene un paladar muy largo y eso es súper común y también causa que ronquen. Otras causas benignas para roncar es que estén obesos, igual que las personas, un cuello muy corto o hasta una posición incómoda en el cuello de dormir. O sea, que podríamos decir que las causas que provocan ronquidos en los seres humanos son las mismas que en los perros? Son similares y condiciones médicas que causan ronquidos son tumores y pólipos en la nariz y la garganta, infecciones y alergias crónicas respiratorias o hasta cuerpos extraños, pedacitos de juguetes o pedacitos de semillitas en la nariz o la garganta. O sea, que es algo que tenemos que tomar en consideración y no pasarlo por alto. Porque podrías hacer algo muy divertido. Ay, si mi perro ronca, no pasa nada. No, no, no. Igual es una forma de llamar la atención para que chequemos algún tema de salud. Claro. ¿Cierto? Ok. Esperanza, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dormiste bien anoche? No. No te dejó dormir Penny, Penny, por Dios. Oye, Esperanza, ¿cuándo te diste cuenta que realmente Penny tenía un problema de ronquidos? Hace como un año empezó. Ahora tiene dos años, así que empezó temprano. Tempranito. Ok. ¿Solamente ella ronca en tu casa? No, cuando está durmiendo una noche. No, no. ¿Solamente ella es la que ronca o también ronca tu marido? No, mi marido también. O sea, tienes que aguantar doble ronquido. Sí, sí. ¿Ella duerme contigo? Por ahora no. Ok. Está en la jaula todavía. Sí. Bueno, ¿y has hecho algo para que deje de roncar y tenga algún tipo de tratamiento? No, yo fui a ver la doctora y me dijo que no había problema, que es normal. ¿Por qué en el caso de ella no hay problema? Es que no le afecta porque está simplemente en la noche cuando duerme, pero puede causar problemas los que roncan en exceso. Por ejemplo, están más propensos a golpes de calor porque no respiran bien, no oxigenan la sangre bien y puedes ver que se le ponen las encías y la lengua azul y se pueden desmayar. Y con problemas crónicos, cuando es mucho tiempo roncando por muchos años, se inflaman los tejidos y se cierra la garganta y se pueden morir. Ah, ok. Pero ese no es el caso de ella. No, no, gracias a Dios. Ahora, entonces, hay distintas formas de ronquidos según el tipo de raza y distintos riesgos. Distinta severidad y lo que puedes hacer en caso de un ronquido leve como es el de ella, por las noches, si estás roncando, cambia su posición. Como hacen con los maridos. Sí, le hacen así. Luego no se empujan. Claro. Sí, según esto, para que dejemos de roncar y lo único que hacen es despertarnos y obviamente dejamos de roncar. También puedes poner un humificador al lado de la cabecita del perro porque el aire húmedo hace más fácil la respiración. Ok. Si es un problema como de obesidad, que pierda peso. Ella no está obesa. Y si es un problema médico, por ejemplo, un paladar muy largo en exceso, ya necesita intervención quirúrgica. ¿Tanto así? Sí. O sea, que en todos los casos lo mejor es acudir a un especialista, como el caso tuyo, para que vean qué tipo de severidad es su roncido. Pero, por otro lado, si solamente ronca en la noche y no le molesta, no le afecta la calidad de vida, no tienes que hacer nada. Claro. Pero si es en exceso y durante el día, llévalo al veterinario. Ah, ok. Lo mejor es estar seguro y consultar con los especialistas para saber que no es nada de lo cual pueda llevar algo peor. Claro. Algún riesgo peor. Ok. Pues, esperanza. Hay esperanza para Kelly. No creo que para tu marido. No. Si quieres, luego platicamos con él acerca de sus roncidos. Pero por hoy, Penny está bien. Claro. Muy bien. Gracias, Marta, por acompañarnos. Eso siempre. Gracias, esperanza. Gracias. Gracias, Penny. Está a punto de dormir. Está dormida y va a roncar. A ver si ronca en cualquier momento y la grabamos roncando. Muy bien. Bueno, ahora vamos con mi querida Erika y Jessica, que nos traen toda la información de las noches de Telemundo con Exoclon.